Gracias a la desidia y al que meimportismo de algunos burgomaestres ante el tema de inseguridad, manifiestan que la seguridad no es su responsabilidad. Milagreños, a pesar de que la seguridad no es competencia municipal, el gobernador del Guayas, Paula Rosemena, se pronunció. La alcaldesa de Guayaquil cree que todo el problema de seguridad se puede solucionar con camionetas. De hecho, ella cree que todos los problemas se pueden solucionar con camionetas. Recordemos las camionetas bloqueando la pista en el aeropuerto. Seamos claros, los GAT, conforme la ley del COTAT, tienen corresponsabilidad en seguridad ciudadana. Que la alcaldesa lo desconozca, eso es un peligro. La seguridad ciudadana tiene que ser el principal tema que nos una a todos. Espero que la alcaldesa reconsidere y participe en las reuniones de seguridad ciudadana que se trabajan con policía, fuerzas armadas y autoridades de la provincia. Acá estamos trabajando por la seguridad de toda la provincia, en territorio, no desde Miami. La seguridad ciudadana es un tema que debe ser tocado con pinzas. Tenemos el principio constitucional del buen vivir. Es solo de ponerlo en práctica. Informó Juan Carlos Guerrero y recuerde que aquí se ve televisión. Conectados contigo.